Michele Salas la boda millonaria incluirá requisitos no excluyentes para los invitados Stephanie Salas también el cantante Luis Miguel, cuenta oficial de Instagram Luis Miguel Las exigencias de Michele Salas para sus invitados en su boda Araceli Arámbula, la ex de Luis Miguel, explotó en su contra y lo defenestró Cristian Castro rompió el silencio sobre cómo fue el encuentro con Luis Miguel en él. Movistar Arena Gloria Carrá confesó su fanatismo por Luis Miguel y reveló cómo fueron sus encuentros noticias estilo insaurralde, cuánto. Se le alquilar un yate en el país Maricler Chera Ferragni inspira con su look de chaleco y pantalón desastre. Caras el insólito motivo por el cual Cristiano Ronaldo fue condenado a recibir 99 latigazos en Irán Parabrisas el primer. Mercedes de Hamilton podría pasar a manos particulares Compartí esta nota Michele Salas dio el sí junto a Danilo Díaz Granados. El 13 de octubre. La boda millonaria incluirá tres días de celebración a todo trapo con requisitos no excluyentes para los invitados. A la boda, asistieron Stephanie Salas, su madre y también el cantante Luis Miguel, quien no se iba a perder por nada del mundo la boda de su primera hija. Acompañada de su pareja actual Paloma Cuevas, el rey sol de México se hizo presente en la Toscana para celebrar un momento especial para Michele. Desde la cuenta oficial de Instagram Tengo Todo Excepto A Ti el fans club de Luis Miguel, compartieron el vídeo de la llegada de Luis Miguel a la Toscana. De traje oscuro, acompañado de Paloma Cuevas, el cantante demostraba sonriente antes de entrar a la ceremonia de su hija. El sábado 14 de octubre fue la ceremonia religiosa, donde Michele Salas y Danilo Díaz Granados compartirán junto a sus familiares y amigos un momento especial. La boda tuvo como código de vestimentas que debe ser respetado a la perfección. Un outfit elegante sport, formal y colores pasteles. Además, la hija de Luis Miguel pidió exclusivamente que no se usen celulares durante los tres días de festejo. J.M.